Hoy está con nosotros Raúl Valenzuela Wong, ya lo conocen ustedes, el doctor pues trabaja en el departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, un verdadero experto en el tema y me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación para que nos expliques que es esto. Claro que sí, bueno normalmente cuando hablas de los sismos pensamos verdad los que ocurren con su epicentro en la costa que son pues más grandes, sin embargo también se pueden llegar a producir sismos dentro del territorio del antiguo Distrito Federal o de la ahora Ciudad de México, normalmente son sismos pequeños y aquí una cosa que es importante recordar, nosotros estamos dentro del eje volcánico, dentro del eje volcánico transversal, digo si nosotros volteamos a nuestro alrededor en la Ciudad de México, por todos lados tenemos cerros que de hecho la mayoría son volcanes, no tan lejos tenemos el Popo, el Ista del otro lado del Nevado de Toluca, entonces estamos dentro del eje volcánico, es una zona de elevaciones, de topografía alta y estas montañas, estos cerros por su naturaleza no son tan estables como nos gusta pensar o como estamos acostumbrados a pensar, digo el hecho de levantarlos requiere de ciertas fuerzas, pero también al no ser estables también fuerzas como la misma gravedad, como la lluvia, el viento, la aerosión, tienden también a reducir la altura de estas montañas, entonces todas estas fuerzas que están actuando de algún modo pueden llegar a producir la ocurrencia de sismos prácticamente dentro de todo el eje volcánico. Ok, a ver, lo que estás diciendo entonces es que lo que hemos aprendido de sismos tiene que ver con placas que se mueven, se deslizan, se rozan, aquí no estamos hablando de un tema de placas. Nosotros estamos dentro de la placa de América del Norte, que se llama, imagínate que mi mano derecha es la placa de América del Norte, es el continente donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, si nos vamos a la costa del Pacífico, por debajo del mar y de hecho por debajo del continente tenemos una placa que le llamamos oceánica, que es la placa de Cocos. Normalmente sismos como el de 1985 ocurrieron en el contacto entre Cocos y América del Norte, sin embargo los sismos que estamos hablando en el caso de hoy están ocurriendo dentro de esta placa de América del Norte. Normalmente cuando hablamos de la tectónica de placas pensamos que la mayoría de sismos van a ocurrir precisamente donde se junta una placa con la otra, porque en su forma más sencilla decimos que las placas son perfectamente rígidas. En la práctica no son tan perfectamente rígidas y se pueden ir, por decir, quebrando en diferentes partes hacia el interior de la placa y alejados de las orillas de esas placas, que es el caso de lo que estamos viendo con estos sismos que ocurren dentro de la Ciudad de México y dentro del eje volcánico. Entonces, de lo que hablamos son de asentamientos, son de desmoronamientos de una capa superior, ¿qué es? No, imagínate un poquito como si tuviéramos un lápiz, lo tomas, lo empiezas a doblar, estás aplicando una fuerza, si tú le aplicas una fuerza muy grande se va a romper, entonces es que esta placa, un pedacito de la placa, no toda, nada más un pedacito chiquito se va a romper. Aquí es importante pensar, cuando hablamos de sismos nosotros decimos que se producen en lo que llamamos fallas, una falla es una superficie, imagínate que es mi mano, donde se juntan dos grandes bloques de roca, que serían, mis dos manos serían estos dos bloques de roca aquí así. La mayor parte del tiempo no existe ningún movimiento entre uno y otro, sin embargo un sismo se produce cuando uno de estos bloques se desliza rápidamente, bruscamente, repentinamente con respecto al otro. Entonces ese jalón o esa sacudida lo que produce, lo que nosotros llamamos una onda sísmica y viene aquí también lo que llamamos el epicentro. Imagínate que tenemos un charco, agarramos una piedra y la tiramos, vamos a ver un círculo que va a empezar a crecer conforme va pasando el tiempo, porque eso es una onda. Entonces imagínate que el epicentro es donde cae esa piedra y a partir de allí se genera esta circunferencia o esta onda que va viajando. Entonces cuando estamos hablando de estos sismos dentro del eje volcánico, dentro de la Ciudad de México, es que esa piedra la estamos tirando dentro del territorio de la Ciudad de México. Sismo como el del 85, la piedra es como si la hayan estirado en el mar, frente a las costas de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Tenemos que preocuparnos de estos pequeños sismos en la Ciudad de México? Yo creo que es importante estar conscientes, igual hay que recordar México es un país sísmicamente activo, en México siempre ha temblado, va a seguir temblando y la Ciudad de México pues está expuesta, como decíamos, a sismos en la costa como el de 1985, sismos como el del 19 de septiembre de 2017, del año pasado. Este ocurrió, imagínate otra vez en la analogía que hacíamos, que esta es la placa continental, esta es la placa oceánica. Ese sismo del año pasado ocurrió dentro de esta placa que está por debajo, que también se rompió y que además tuvo ese epicentro más cercano a la Ciudad de México, que el sismo del 85. En el caso de estos sismos que estamos hablando, dentro de la Ciudad de México, ese epicentro está todavía más cerca. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que existen diferentes zonas, nosotros las llamamos sismogenéticas, donde se pueden producir estos sismos, algunas más alejadas, otras más cercanas a la Ciudad de México, unas muy cercanas y que a final de cuentas todas producen un cierto nivel de peligro y de riesgo para nosotros. Claro, es que en el momento en el que identifican, por ejemplo, este que les comentaba, que se registró en Avenida Insurgentes y Viaducto, dices, pues no inventes, eso quiere decir que si hubiera un edificio ahí, por decir algo, a lo mejor ese edificio podría correr peligro. Sí, normalmente en el caso de los sismos que hemos visto recientemente, y podemos hablar de muchos años, no han sido lo suficientemente grandes para causar daños importantes. Sin embargo, creo que sería importante mencionar, en 1912, no más de 100 años, hubo un sismo importante que ocurrió en Acambay, Estado de México, en los límites entre Michoacán y el Estado de México. Fue un sismo de magnitud 6.9, fue en tiempos de la Revolución, y la gente de la población de Acambay se acuerda más inclusive del sismo que ni de la misma guerra de revolución, porque sí causó daños importantes, y que inclusive también llegó a causar algunos daños en la Ciudad de México. Entonces, así como este, tenemos ejemplos de sismos grandes que han ocurrido dentro del eje volcánico, y que bueno, no estamos diciendo que esté a punto de ocurrir uno, pero tampoco descartamos la posibilidad de que en algún momento dado... No se puede pasar. Sí, sí, o sea, a lo mejor la probabilidad es muy baja, pero no la podemos descartar completamente. Digo, porque se lo estaba comentando hace un momento al doctor, los que vivimos el sismo del 85 decíamos, no, no, esto ya nunca nos puede volver a pasar a nosotros, ya nosotros ya pasamos por una cosa así, ya no nos puede volver a pasar, pues tómala, ¿no? Claro, y lo vimos el 19 de septiembre del año pasado. Es correcto. Ahora, la semana pasada surgió una información interesante, en donde llevamos mucho tiempo esperando, esperando que no suceda, un sismo que provenga de las costas de Guerrero, y la semana pasada se dio a conocer una información donde se decía que hay una especie de piedras volcánicas, que de alguna forma están tapando o obstruyendo, digamos, el que ese sismo grande pudiera ocurrir y llegar a nosotros, ¿qué sabes al respecto? No, no, mira, sabemos que ese sismo tiene que ocurrir tarde que temprano. Digo, volvemos a lo mismo, no podemos ponerle una fecha y una hora exacta. Y mira, tú lo acabas de decir, es que ya no nos pasó, no nos va a pasar. Nosotros como científicos de la Tierra, como geólogos, como geofísicos, tenemos un principio que dice que el pasado es la clave del futuro, que quiere decir que si nosotros sabemos que algún fenómeno ocurrió en el pasado, va a volver a ocurrir. Entonces, así como tuvimos un sismo del 85, sabemos que en algún momento tendremos otro sismo parecido. Y así lo podemos ver, la gente que se ha dedicado a esto revisa los registros históricos de sismos que han ocurrido en la costa de Guerrero y sabemos de sismos importantes en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que han ocurrido, que causaron aves importantes en Acapulco, inclusive en la Ciudad de México. Entonces, sabemos que es una certeza, no sabemos cuándo, pero de que tiene que volver a ocurrir un sismo grande cuando presentan las costas de Guerrero, eso no cabe la menor duda, ni tantitita. Ok, ahora, a ver, te voy a hacer un planteamiento difícil, pero pues que si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo digo? Sabemos que hay un mapa de riesgos, ¿no? Sabemos que hay ciertas zonas y las vimos perfectamente identificadas, así como una especie de línea, ¿no? Que partía desde, digamos, desde esta área de Tlalpan, etcétera, donde sucedieron estos derrumbes, y luego cómo iban subiendo, pero claritamente marcados. Pensamos, no sé si soñamos, que, ay, pues si ya no se cayeron estos edificios, es que ya no se van a caer. ¿Estamos en lo correcto? ¿O puede venir otro tipo de presión, de fuerza, de movimiento, que sí les diera el traste a estos que quedaron de pie? Mira, no es tan sencillo. Así como comentabas ahorita, comparar el sismo del 85 con el de 2017, sus epicentros fueron diferentes. Eso tiene como consecuencia que los tipos de ondas que vamos a percibir van a causar daños diferentes. Te lo explico. En el sismo del 85 los edificios afectados eran de aproximadamente entre 6 y 15 pisos. En el sismo del año pasado se vieron afectados, en general, edificios más chaparritos. Y eso tiene que ver precisamente por la distancia del epicentro a la Ciudad de México. Entonces, dices tú, a lo mejor, bueno, sí un sismo del 85 tiró estos edificios, pero un sismo con diferentes características podría afectar a otros. Ok, una pregunta. ¿Hay un lugar en la República Mexicana donde no tiemble? Pues mira, a lo mejor no te diría yo donde nunca tiemble, ¿verdad? Pero de los lugares donde menos podríamos esperar posiblemente en la península de Yucatán. Y te lo digo así. Nos vamos a Mérida, nos vamos a Mérida, papá, porque es que de verdad ya con este terror es espantoso vivir. Y con todo te digo, en 1908 hubo un sismo también. ¿Ahí? Sí, no fue catastrófico, pero... Ni la hermana República de Yucatán se ha salvado. Ni la hermana República de Yucatán se ha salvado. Doctor Raúl Valenzuela, por favor regresa, siempre es muy interesante escucharte. Muchísimas gracias, gracias también a todo el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Continuamos con más.